Con su venia, ciudadano presidente. Presidente, vengo a esta tribuna a saludar un dictamen, un dictamen que por supuesto persigue darle a los trabajadores posibilidades que hoy no tienen, pero también a situaciones que no han tenido acceso a una seguridad social integral. Saludo la iniciativa porque nos genera un nuevo derecho, el derecho a decidir sobre lo que se puede o no hacer con nuestros ahorros. Aquí se dicen medias verdades y mentiras completas. Aquí se envuelve cada quien en una bandera para efecto de llevar agua política a su molino. La realidad es que con el seguro de desempleo se le está dando la respuesta a los trabajadores que corrían el riesgo de seguir en el esquema actual, de acabar con su fondo de retiro y obligarse a trabajar hasta yo no sé cuántos años para tener las semanas cotizadas que lo harían viable de una pensión. Aquí también se le permite al trabajador, mediante el uso de sus fondos, el adquirir a un apoyo que no tiene para efectos de estado de desempleo. A mí me preocupa que haya aquí quienes dicen que se va a robar el dinero de los trabajadores, que se les va a esquilmar su derecho, cuando al contrario, desde nuestro humilde punto de vista como trabajadores, por fin se nos da la oportunidad de decidir dónde y cómo queremos utilizar un fondo que no se está utilizando, si no reflexionamos en ello, creo que le estamos mintiendo a la base trabajadora del país. Nosotros pensamos, consideramos y estamos seguros que a nadie se daña, mucho menos al empresariado que posiblemente dice que se le va a cobrar más dinero, mucho menos a quien acostumbra administrar este fondo de manera electorera. Hoy es un derecho legal que nos permite a los trabajadores inclusive, diría yo, ser más libres. Por ello, los trabajadores, vamos con eso. Alguien cuestionaba que dónde estaba la defensa de los mismos, aquí está, dando la cara y diciendo por qué vamos con ello. Vamos a afianzar ese nuevo derecho para la clase trabajadora de decidir para sí mismo y por sí mismo en qué quiere el dinero que se deposita en su nombre, en la subcuenta de vivienda. Bienvenida, bienvenido a este dictamen, bienvenida la conciencia de aquellos que dicen apoyar a los trabajadores para que lo voten a favor. Hoy es tiempo de que le demos al trabajador verdades y no interés político. Muchas gracias, Presidente.